Gustavo, soy Mauro, buen día, ¿cómo estamos? Mauro, buenos días, ¿cómo estás? Un gusto grande. Igualmente, ¿cómo estás? Feliz año, ¿eh? Buen año. ¿Todo bien ahí? Bueno, todo bien. Todo bien dentro de los términos. Acaba de decir el jefe de gabinete de la provincia que espera números peores en las próximas horas, por lo menos arriba de los 5.000 casos por día en la provincia, y que se tomarían otras medidas. ¿Coincidís con eso? Sí, la tendencia hace 7 semanas, que era una tendencia que bajaba y bajaba y bajaba, se quebró. Hubo un cambio de conductas en las relaciones sociales en el final de los meses de noviembre, todo lo que tenía que ver con diciembre, las fiestas y el tema de vacaciones, sobre todo en los más jóvenes. Y hay otra estadística, por lo pronto en el AMBA, y entiendo de que en el país. Así que sí es cierto que hay que producir una fuertísima modificación de conductas y hay que tener un ascendiente muy fuerte, sobre todo en los más jóvenes, porque ellos sienten que son de hierro, y es verdad, y está bueno que sea así, pero lo que no entienden es que son un vector transversal de contagio y que, bueno, que así están poniendo en riesgo y así es como han afectado fuertísimamente a personas mayores. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo es el futuro inmediato? Yo lo que veo acá, en el caso de los de San Isidro, es que no hay mucha internación. Justamente esa es la razón por la cual se justifica que sean jóvenes los contagiados. Pero me parece que, a ver, es preocupante el futuro inmediato porque cualquiera que usa el sentido común, mira, en el año 2020, esto en el mes de enero, en estos primeros días del mes de enero, empezaba apenas a existir en Europa. Paciente cero, supuestamente, desde el día 30 de diciembre del 2019 en China. En la Argentina ni siquiera todavía lo mirábamos por televisión. Nosotros, cuando se hace el día 20 de marzo, es que se declara en la Argentina el aislamiento social obligatorio. Y en ese momento no había circulación autóctona, no había circulación viral autóctona. Era nada más que el importado, el primer contacto, el segundo contacto. Así que nosotros hoy nos encontramos con que, en la primera semana de enero, tenemos el problema de los que deseábamos que no ocurriese a la entrada del otoño. Sí. Sí, impensado, grave, impactante. No sé qué se puede hacer. Parece que contra este virus mucho no se puede hacer, ¿no? Lamentablemente. Modificar conducta. Modificar conducta. Eso, sí. Que llevas vos, que llevo yo, que lleva todo el mundo, cada uno en su lugar, lo tienen, hay que producir un ascendiente que tengan internalizado. Sí. Sobre todo los más jóvenes, el problema de que ellos no sufren en general, en general porque pueden tener caídas, no sufren el problema en su salud, pero bueno, lo pueden mandar al descenso a su padre, al abuelo. Sí, no modifica nada el verano. Parece que viene con ganas la gente de decir, ya me cansé, no me cambian. Parece, ¿no? Una cosa es decir, ya me cansé y sigo igual, porque la gente está, no sé si estos últimos días, ayer, anteayer, un poquito, dejó de desbandarse, pero la gente está piñada, lo ves en todos lados, en todos lados, en todo el país, ¿o no? Son engrudos de gente. Empezó como un chiste, como una cuestión casi ideológica de vida, de que no le tenemos miedo al COVID, inclusive personas grandes, ¿no? Esto se había visto mucho durante el mes de noviembre y el mes de diciembre, se mezclaba esta conversación con la libertad, que en realidad no tiene nada que ver una cosa con la otra. Y se entendió mal el tema de las restricciones, hubo también una forma de disenso con la vida de los gobiernos, cualquiera sea el color político, y me parece que en el caso de los jóvenes, pues, a ver, hay jóvenes que van al sur y de 10 vuelven, viajan 10, vuelven 10 con PCR positivo. Y está, y ya hay muchos casos, y se ve, se ve, hay muchos, muchos casos del contagio que ellos producen en los mayores. O sea, es que creo que el ascendiente, y por el otro lado, bueno, delante de la, cuando Bianco habla de medidas, yo entiendo que el ascendiente tiene un límite, o sea, cuando ya se está delante de lo obsceno, de hacer engrudos de gente para demostrar que uno quiere contagiar, si quiere contagiar a los demás, ahí tiene que haber actuación de la autoridad pública, ¿no? Gustavo, buenos días. Lucas Mellet te saluda. Te hago una consulta con respecto hacia adelante, pensando en, hablábamos recién con el jefe de gabinete de la provincia, y planteábamos un poco el escenario de qué es lo que se podría venir si los casos siguieran subiendo en la provincia, ¿no? Pensando en el futuro. Y ellos hablaban de un temor, digamos, a que los casos sigan subiendo, pensando en que estamos hoy en la provincia de Buenos Aires, en general, en un número muy cercano al del antiguo récord durante el primer pico, o el pico más alto que tuvimos hasta ahora. Te quería preguntar, a nivel municipio, digamos, si tuviera que haber una medida restrictiva más fuerte, ¿se la puede soportar o lo económicamente? Digo, ¿no? Pensando en lo que ha pasado en muchos lugares, donde el cierre de la primera etapa ha generado un daño muy fuerte, que haría difícil un cierre fuerte en una segunda etapa, digamos. Lo que ocurre es que, en el caso de nuestro municipio, nosotros no tenemos esa situación. Tenemos los hospitales vacíos, si el sector privado está bien, en el sector privado vienen de todos lados, acá es un polo de salud con todo el sistema de salud público que es municipal. Son tres hospitales, 14 centros de atención primaria, y alrededor del polo estatal, municipal, están todas las clínicas privadas que tienen buena actuación. Y la verdad es que estamos bien. Entonces, nosotros, realmente, de corazón, les recomendamos a los gobernantes de las jurisdicciones superiores que no toquen la actividad económica, porque lo van a empeorar. Es decir, una comunidad que pierde el horizonte, donde deja de tener valor el trabajo, deja de tener valor el hecho de estudiar, hay una pérdida de higiene, de salud mental que empeora todavía el tema de los contactos. Acá es socialmente muy mal visto las personas que no tienen el barbijo, se pide en todos lados. Nosotros tenemos siete kilómetros y medio de costas y treinta y cinco hectáreas de parques. Es decir, el lugar está sobreabastecido y fue pensado y siempre vamos agregando y agregando parques en cada una de las localidades de modo tal de que haya para poder hacer las cosas bien. Y además está encima para que las cosas se hagan bien respecto de la cuestión de lo de las conductas. a través del patrullaje municipal, a través del ambiente. El lema de nuestro lugar es contagiar responsabilidad. Entonces, estando la suficiente cantidad de espacios, acá no se autorizan edificios, la densidad poblacional es baja, se puede hacer y se puede trabajar y se puede dar los elementos para que nosotros, la ciudadanía, hagamos las cosas bien. Muy bien, Gustavo, gran abrazo, gracias por la nota, que mejore todo. Buen domingo, que mejore todo. Realmente a vos, Gustavo, Gustavo Posa, Intendente de San Isidro.